Dentro del marco de la Política de Facilitación del Comercio Exterior, la UNAD ha emitido unos instructivos mediante los cuales se están ampliando los documentos probatorios para poder demostrar el precio que realmente han pagado los importadores al adquirir sus productos. Dentro de este instructivo se han ampliado los documentos como ser la factura comercial, donde se va a indicar el método de pago, que es uno de los documentos mucho más importantes que se puede probar. También tenemos los contratos internacionales, contratos comerciales internacionales, mismos que tienen la finalidad de demostrar que ha habido una relación contractual entre el importador y el vendedor. Estos documentos podrán ser presentados también, no en sustitución, sino en un apoyo para demostrar el precio realmente pagado por pagar, que antes debería haber sido el Swiss bancario, que es un documento probatorio inminente, en el cual se demuestra efectivamente que ha habido una transacción de dinero por un servicio en cuanto a la compra de productos a nivel internacional. También pueden los importadores presentar poderes emitidos a terceras personas, las mismas que van a poder ser valoradas de igual manera, a través de que entendemos que la situación actual para poder realizar transacciones internacionales mediante entidades financieras se han vuelto un poco burocráticas. Por ese mismo motivo se ha emitido este instructivo para poder facilitar y obtener otro tipo de documentos que puedan darnos el mismo valor, que nos puedan dar el mismo valor probatorio y que nos puedan demostrar fehacientemente lo que estamos buscando, que es demostrar el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué implica este poder? Implica que si mi persona tiene algún familiar, algún amigo en el exterior, podrá dar un poder para que esa persona pueda realizar los pagos a mi nombre y los mismos puedan ser presentados dentro de lo que se refiere a la carpeta de la Guardia Nacional al momento de su importación. Son documentos que tendrán que ser valorados de manera objetiva por los técnicos, evitando dar opiniones personales o dando una opinión subjetiva, que no que pueda desvirtuar de alguna u otra manera estos documentos. Esa es la política que tiene la Guardia Nacional en cuanto a dar mayores documentos probatorios. También tenemos los documentos de pago emitidos por las entidades financieras. Estos documentos también podrán ser presentados, así como también mensajes de correo electrónico que el proveedor pueda remitir al técnico de aduana para que pueda valorarlos. Todo este conjunto de documentos van a ser valorados de manera objetiva para que puedan demostrarse los precios realmente para pagar y así seguir los compromisos asumidos por la Guardia Nacional con respecto a la facilitación del comercio exterior.